María Fernanda El gran señor que se les dijo estar en Monterrey ha sido de nuestros mejores públicos y ahora una vez más, mil gracias Ahora quiero que agradecemos con un fuerte aplauso a la profesora que le echó por el sueño de un chavo de Monterrey Ella es Maya Muchas gracias, nuevamente me queda decirles que es un sueño hecho realidad y más de estar conmigo con ustedes, gracias Vamos a presentar al que ha sido el coreógrafo de la banda Cabo desde sus inicios, el creador de todos los espectáculos de la banda Calum el que los monta, que los hace el tremendo patauchita que se deja operar con el de salud Saludos a la caneta Sino 4.5 que hizo posible que para estuvieran aquí gracias a todos por su apoyo Quiero presentarles a los chavos que nos acompañen Son bailarines, muy buenos Este lado tenemos a Fesor ¡Fesor! Un fuerte aplauso Salud a Fesor Este lado tenemos a ¡Oce! ¡Fueltos aplausos para Oce! ¡Reloce! ¡Reloce! De este lado tenemos, además de nuevo con el grupo, el productor de este disco director de la disquera, con la fuerza de este disco de calor que se llama Lillena El es Andrés Castillo ¡Ahhh! 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 Este es un sueño ¡Ahhh! Muchas gracias ayer que ya ni nos movíamos pero aquí ya no nos estábamos y nos recibimos estamos aquí en rompiendo a los la espalda y ya le doy un plástico ¡Ahhh! ¡Ahhh! A todos ustedes por dar el apoyo gracias a mi familia ¡Más a la mente! ¡Los quiero escuchar! ¡Los compañeros! 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 ¡Aquí Viva! ¡Aquí Viva! ¡Aquí Viva los ciudadanos! ¡Aquí Viva! ¡Aquí Viva! ¡Aquí Vicencio ya sabe la comida!